A ver, vamos a verla. Yo sé que puedo conseguir las dos cosas. Porque yo sé lo que soy. A pesar de los esfuerzos de Paloma, la sociedad no se lo ha puesto nada fácil. Yo he sentido el maltrato. Ellos han querido aceptarme como Ciro Mededam. Yo he querido buscarme mi vida más bien. Tengo mi dinero. Soy autónoma. ¿Vale? Hasta me pago la tarjeta de Albonosaporte. Porque es mi dinero. Y si yo voy sola, es porque quiero. Y lo que yo quiero transmitir a toda la gente. Es decir, la Mededam que haya por España y por todo el lugar. Nosotros también podemos conseguirlo. Hoy Paloma colaborará con nosotros para denunciar la discriminación a las personas con síndrome de Down. Y lo haremos con una cámara oculta dirigida a las hermanas Toñi y Encarna Salazar, azúcar moreno. Su representante será hoy nuestro gancho. Y con la excusa de hacer promoción de unos vestidos, las llevará a esta tienda donde las estamos esperando. En la situación que planteamos, Paloma acude a esta tienda para buscar un vestido para una boda. Pero la dependienta no quiere que alguien con síndrome de Down compre en su tienda. La humillará y la discriminará. El papel de la dependienta estará interpretado por una actriz. Soy Noelia Galán, soy actriz. Y hoy voy a representar a una dependienta que piensa que una chica con síndrome de Down no puede comprar sola en una tienda. Además, esta cámara oculta cuenta con el asesoramiento y la supervisión de Down España. ¿Conseguiremos que azúcar moreno den la cara por Paloma? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Ahí está. Ahora os digo una cosa, yo las conozco. Toñi tiene un carácter que vamos a ver. Toñi y Encarna llegan a la tienda y la encargada va al almacén a recoger los vestidos que tienen reservados. Mientras echan un vistazo, llega Paloma a la tienda. Después de mirar, encuentra un vestido que le gusta y amablemente le pregunta a nuestra actriz por su talla. Pero a la falsa dependienta le llamará la atención que Paloma venga sola. A pesar de esta contestación, Paloma le explica que tiene un evento, pero nuestra actriz continúa despreciándola. Aquí tengo un evento. ¿Dónde está Tomae? ¿Tomándote un café o algo? No, ahí he venido sola. ¿Pero cómo que sola? ¿Habrá venido con alguien? No. Toñi, Toñi es la que se ha dado cuenta. Fíjense en Toñi. Se ha dado cuenta de la situación y no deja de mirar a nuestra actriz. ¿Pero cómo que has venido sola? A ver, que una mongolita sola no te van a dejar. Toñi está mirando, ¿eh? Pero Toñi, yo no soy mongolita. Toñi está atónita ante la humillación de nuestra actriz a Paloma. No aguanta más y se lo cuenta a su hermana. Las dos hermanas están alucinando con la situación y miren lo que ocurre cuando nuestra actriz insinúa que Paloma no tiene dinero y se ríe de ella. ¿Tú tienes dinero para comprarlo? Sí, tengo dinero. ¿En serio? Yo trabajo. ¡Ay, qué trabaja! Dice, qué graciosa. ¿En qué va a trabajar? Soy perorina y soy actriz. De verdad, ¿no? Que estoy trabajando. No me puedes tardar ahora. Encarnas, encarnas. Encarnas, encarnas. Encarnas, encarnas. Encarnas, encarnas. Yo no lo he escuchado. Me ha dicho mi hermana que le ha dicho una mongolita. Pero de verdad, lo que lo dice es sencillo. A ver, es que me estoy y que me muero. O sea, le acaba de llamar mongolita a la niña. Bueno, a ver, es mongolita, ¿no? Tampoco... ¿Cómo se puede ser tan cruel? ¿Cómo se puede ser tan cruel? Toñi y Encarnas no dan crédito a las palabras de nuestra actriz. Pero como que es cruel, a ver, tampoco he dicho nada. No he dicho lo que es. Es que me dice que viene sola. Como una persona enferma va a venir sola a comprar, ¿eh? Hombre, no, yo alucino. Te lo juro por mi vida que, Rina, me está encantando esta caja. Yo creo que la que estás enferma eres tú. ¿La que estás enferma? ¿La que estás enferma? ¿La que estás enferma? ¿Esta chica no está enferma. ¿Esta chica puede caminar y hacer su curso sola sin ningún problema? ¿Cómo que la vayas enferma? ¿Pero por qué le haces esto? Pero, a ver, una cosa. Pero, a ver, un momento, ven aquí. ¿De verdad que nos has traído a esta tienda con esta gente? Se van cenando. Habrá que llevar. A ver, no me digas eso. Pero es que no puedes hacer. Esto chica de verdad. Se se ha quitado hasta la margarita. Es denunciable lo que estás haciendo. Pero bueno, de verdad. ¿Sabes que se puede denunciar? ¿Por qué? Pues porque tú no puedes llamar a una persona de esa forma. ¿Dónde está la encargada? A ver. No, pues llama a la encargada. Está de... Esto no se puede permitir. Es que no te lo permito ni a ti ni a nadie. Muy bien, Toñi, muy bien, Toñi. Azúcar Moreno son tajantes. La actitud de nuestra actriz no se puede permitir. Aún así, ella sigue insistiendo. Pero es normal que una persona con síndrome de uno no lo que tenga vaya sola. Es verdad. Es normal. Se ha pasado. Una clienta de la tienda se une a Azúcar Moreno para intentar frenar a nuestra actriz. Me ha pasado lo que está haciendo. Yo creo que con que pidas disculpas. Es que no entiendo. ¿Por qué tengo que pedir disculpas? Porque tú a lo mejor no tienes a un Javier así, pero a ti te gustaría que le tratasen así. Pero qué poca humanidad. O sea, venimos... Venimos teniendo una puñetera pandemia. Que estamos todos fatal y tratamos a la gente así. Pero lo que me estoy tratando es de una forma. A ver, yo no puedo ir a una tienda de tallas grandes, pues ya no puede venir aquí. Pero no hay motivo para decir que esta chica no puede venir aquí. ¿Cuál es el motivo? Porque no lo entiendo. A ver, que no venga tampoco, pero que venga acompañada... ¿Pero tú qué sabes si tiene dinero o no tiene dinero? ¿Le has preguntado? Hombre, me imagino que encima me ha dicho que trabaja. Y a cualquier clienta que entra, perdónale, pregunta si tiene dinero. Es que yo trabajo. Es que no me lo puedo creer que le haga hablar eso a una niña. Pero a ver, es que tampoco creo que esté faltando de respeto. O sea, lo que yo pasa es que yo no voy a perder mi trabajo. Ahora, también te digo una cosa. Aunque me guste la ropa de aquí, no me la llevo porque no me sale del mismísimo. Toñi lo tiene claro. No piensa llevarse nada de esta tienda. Y miren lo que dice cuando la falsa dependienta se excusa en que ellas sí tienen caché y palomano. Pero a ver, entender que os hemos llamado porque vosotras tenéis un caché. ¿Pero qué caché? Si aquí no hay caché. Que somos personas, que aquí no hay más que nadie. Bueno, a ver. Mira, ¿sabe lo que más me pone mi perra del mundo? Que a los artistas les hacen la pelota. ¿Por qué? Si los artistas somos normales, somos gente de a pie. Trabajadores, estudiantes. Esa señora también tiene buena pisa. ¿Y esta niña? Pues pobrecita mía. Es que no hagas esto, mujer, ¿eh? Pero no tienes corazón, hija de mí. Encarna está emocionada, ¿eh? Encarna está casi llorando, ¿eh? Es que encima, claro, ahora me hace el drama como... Pero qué drama, es que lo que acabas de hacer, lo que acabas de hacer es brutal. O sea, tú no seré consciente de lo que has hecho a la misma cuna con un ser humano. Es que tú, te digo una cosa, tienes tú más problemas que ella. Eso métetelo en la cabeza ya de momento. El problema lo tienes tú, no ella. Tú. Pero eso sí que se saca. Muy bien, Encarna. Por lo menos tú, no tienes que estar trabajando aquí. No, de cara al público. Tú tienes que estar encerrada. Solamente como lo has tratado. Porque como yo me ponga en plan, chungo, te digo que puedo hacer mucho daño. Lo que pasa es que tengo educación y no lo voy a hacer. Pero lo que has hecho con esta niña, delante de mí no lo voy a permitir. Toñi y Encarna lo están dando todo por Paloma. Pero yo quiero tensar un poco más la situación y ver qué ocurre. Esta tienda tiene un nivel, estamos en un sitio de nivel. Que esto es un sitio de nivel y por eso están contentos conmigo. ¿Pero qué es el nivel? ¿Para ti qué es el nivel? ¿Por qué no lo entiendo? Pues a ver, es una persona diferente. Al menos diferente es, ¿no? A ver, que además lo único que le había dicho era que viniese con la madre. No, 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 yo te he escuchado al principio. Te lo he escuchado yo todo. Yo no lo había escuchado, lo había escuchado mi hermana. Sí, porque le ha dicho. Yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado. Y vienes sola, no vienes con tu madre, ¿por qué no ponés sola? No sales tú y eres un esperpentón. La que no tengas que salir sola eres tú. Porque eres una maleducada. Y eres una persona que no empatitas con la gente. Y a la gente hay que quererla, porque el cariño es gratis. Y la educación también. A ver. Encarna está súper cariñosa. Y además está como protegiendo a Paloma. Para que no escuche. Y tú aquí no vuelvas más. No, aquí no vuelvas más. Aquí no vuelvas más. No. Encarna no para de proteger a Paloma ante nuestra actriz. Y hasta le aconseja no volver a la tienda. Pero nuestra dependienta no quiere que las artistas se marchen sin su ropa y miren lo que ocurre. De verdad, chicas, pero usted me hiciera los vestidos porque como salga mi jefa me mata. Los vestidos, perdóname, colación que acabas de hacer hija de mi vida. Tú tienes que entender que dos personas con alma, con corazón, no pueden hacerlo. Es que es increíble. Yo ahora mismo, después de lo que he visto y lo que he oído aquí, sinceramente, me voy… Exagerado, de verdad. Vamos a tranquilizarnos. Exagerado es lo que has hecho tú. Eso sí que es exagerado. Lo que has hecho tú con un ser humano, ¿sabes? Eso no se puede hacer. ¿Qué cachas ni qué cachas? Tú te quieres venir con nosotras y nos vamos a la camisa. Y nos vamos a la camisa. Y luego si quieres nos vamos al bingo las tres. Es que Toñi es maravillosa, te lo digo, ¿eh? Qué personaja es. ¡Vámonos! 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 Se han enfrentado a nuestra actriz parándola en los pies, se han preocupado por Paloma e incluso se la han llevado para ir las tres de compra y al bingo. Sin duda, Toñi y Encarna son unas personas maravillosas. Y salimos corriendo para decírselo. ¡Ya sí! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Soy dos personas maravillosas! ¡Mira! ¡Mira! Habéis venido engañadas por vuestro manager porque os han dicho que para la promoción había una tienda estupenda, de ropa estupenda, que os iban a prestar ropa y os iban a regalar ropa para la promoción. ¿Quién es la primera que se ha dado cuenta? Yo empecé a escuchar y le he dicho, pero Encarna, ¿tú ves lo que estás diciendo? Me quedo muerta. Y le he hecho la tonta, digo, no, a lo mejor son cosas mías. Pero es que de repente sigue y sigue y me he quedado muerta. O sea, me he quedado alucinada. Pero conociéndote como yo te conozco, ¿se lo has dicho a ella para que te calmes? No, porque yo cojo, ya voy para allá y le hago tac atrás. Lo que pasa es que yo no me calmo con estas cosas tampoco. Yo aquí puedo ser, yo cuando salgo la guerrera... No hombre, es que lo has dicho. Yo tengo una guerrera adentro que nadie la conoce. Lo que pasa es que sale cuando tiene que salir, eso es verdad. Pues no sale a lo loco, no. Sale cuando tiene que salir. Estas cosas me ponen muy mal porque no me gustan, porque empatizo. Bueno, porque todos podemos cometer errores, pero lo importante es saber reconocerlo, no pedir perdón. Caramba, y ser amable. Pues mira qué pedazo de actriz tenemos. Ella se llama Paloma, es actriz de teatro. Sí. ¿Quién va? Y bailarina de pared. Y me toca por mí misma, eh. Hombre, claro, por supuesto que se ha valgado. Es que una de las luchas que tienen, todas las personas que tienen síndrome Down, es poder demostrar que ellos son capaces de tener una vida normal, autosuficiente. Y ha sido maravilloso veros reaccionar. Bueno, ha sido maravilloso, ahora maravilloso, porque al principio ha sido un sufrimiento, eh. ¡Qué bien, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!